Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus Pisces. Vamos a estar empezando con tu lectura, esta es tu lectura del café de las cartas, vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo pues tu lectura. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus Pisces. Existe mucha posibilidad de que tú consigas el trabajo o el negocio de tus sueños en estos días. Aquí yo te veo la posibilidad de que a ti te contraten, ok, para tú pues conseguir un desenvolvimiento pues económico y una estabilidad por años. Así que pudieras estar pues tú de repente como te dije pues consiguiendo un buen trabajo pero al mismo tiempo pegándola como si fuera pues en todos los sentidos de la vida en un negocio, en algo que tú encuentres un placer, pues un gusto y que te sientas bastante cómodo, cómodo pues produciendo el dinero y la prosperidad que tú pues siempre pues has querido. Tienes que tener bastante cuidado, en la bola de cristal pues veo con los huesos, aquí veo como unos dolores un poco fuertes pero pues al mismo tiempo yo te veo armándote pues como si fuera también pues un poquito como que de amor propio y pues este amor propio te va a estar llevando a los lugares más positivos que tú te pudieras estar pues imaginando. Los ángeles también te van a estar poniendo algún terapeuta o alguien que te pueda estar pues ayudando a salir pues de una situación. Bueno pues mira la punta de cuarzo habla como si fuera pues de un regalo que viene pues del cielo pues hacia ti y esto tiene que ver por medio de un trabajo o un negocio. Pero fíjate que al mismo tiempo yo te veo un hecho curioso con Inglaterra y tú definitivamente si estás buscando estudiar, si estás buscando un trabajo que te pague muchísimo mejor que lo que te pudieras estar pues ganando en el lugar en donde tú vives, hay algo que tiene que ver con una persona de ese país o que te pudieran estar dando una beca para estudiar o hasta un trabajo que puedas ganar bastante bien que tenga que ver con este país. Vamos entonces a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tú de esos vas en el lago. Se hecho está, así es, ya es. Bueno pues mira, con los días consagrados pues lo primero que estoy viendo pues es la estrella del mar dorada. El mar tiene algo muy bueno para ti. Esto pudiera estar siendo prosperidad, abundancia. También pues te sale el indio con la moneda, pudieras estar buscando a alguien para que te limpie, alguien chamánico. También pues pudieras estar como si fuera pues buscando la fama a través de tu trabajo o de repente pues intentando pues aunque sea ganar pues más fama de lo que tú tienes en dado caso de que tengas pues algún tipo de talento con la televisión o de repente pues con las películas o la música, no lo sé. Entonces, pudieras estar contratando y de repente pues una agencia de publicidad también si tú tienes pues algún tipo de talento. De repente pues hay personas que pintan y pues contratan a una publicitaria y pues esta publicitaria lo organiza a subastas y cosas así. También pues te sale el corazón rojo que pues habla de pasión, de armonía y aparte pues de todo esto habla de todo lo que viene siendo pues nuevos amores que pueden ser vos muy apasionados. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver... Pisis, 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 el luna, el nanto, bueno, usted ve un hecho curioso con un ciervo, ¿viste? Como un venado, un bambi como digo yo y pues pudiera estar esto siendo pues por la televisión o algo por el estilo. Tienes que tener bastante cuidado con una mujer que está pues empecinada a destruirte. Es como que ella siente que tú le quitaste la paz, le quitaste la tranquilidad y es posible que mande muchas cosas a tu casa, a tu vida, ¿viste? Pero pues al mismo tiempo yo veo que tú pudieras estar pues conociendo como a personas que se te pudieran estar volteando en estos días. Así que debes de tener demasiado cuidado, ¿ok? Yo veo pues aparte pues de todo esto que pudieras estar también pues buscando como si fuera pues una ayuda para quitarte un enemigo o una enemiga obsesiva. Los ángeles te van a estar oyendo. Veo que en tu círculo social hay personas que pues no gustan de ti, por lo cual tú pudieras estar pues orando mucho. Pero vas a tomar pues una decisión de cambiarte de casa o de cambiarte pues de vecindario precisamente por la maldad pues de una persona que te puede estar afectando en todas las áreas de tu vida. Incluso hasta tu relación si es que la tienes o lo tienes. Si tú estás sola o solo te va a llegar pues una persona a tu vida que pudiera estar o sea pasando por lo mismo que tú pasaste. Hay que tener bastante cuidado con discusiones. Aquí pues veo una persona muy deseosa de verte humillada o humillado delante de muchas personas. Tienes que tener bastante cuidado y esto tiene que ver con la justicia. Vamos a seguir adelante con la baraja española. En el corte de tus cartas te veo caminos abiertos. Aparte pues de todo esto pues te veo que pudieras estar buscando la manera de expandirte económicamente, espiritualmente. Vas a buscar la manera de cambiarte de casa. Te tienes que cuidar mucho del auto. Si tienes una relación no la vas a estar pasando para nada bien. Habla de que buscas un dinero para tomar como si fuera pues una decisión. Pero Dios te pone una persona que te va a estar pues ayudando. Incluso te llegan nuevos amores del elemento de fuego. Aries, Leo, Sagitario del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Hay que tener bastante cuidado con los espíritus que pudieran estar pues en la casa. Que te lo pudieran estar mandando pues a través de una velación o de una ofrenda. Que le pudieran estar haciendo algún espíritu para que no te dejara en paz. Debes de tener bastante cuidado. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Bueno pues, no perdón, este es el de Rider. Bueno, habla de aquí de comunicaciones muy importantes que te van a estar abriendo los caminos. Pisces en estos días pudiera estar pensando qué hacer con su vida. Que pudiera estar cansado o cansado del lugar en donde tú te encuentras. Si tú dominas el inglés y si tú pues dominas todo lo que viene siendo la facilidad de repente pues de algún documento. Pudieras estar pensando en agarrar pues un trabajo de crucero. Pudieras estar pues agarrando pues un trabajo de repente pues de irte pues a un hotel. Y esos trabajos son buenos. Te digo por qué. Porque pues tú te ahorras lo de la renta. Y cuando tú vienes ya tú regresas con tu dinero completamente pues completo. O sea, es como que tú no gastas renta, no gastas comida porque te lo dan todo. Y es como un poco inteligente pues para comprarte pues una propiedad. El tú sacrificarte pues de esa manera. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Aquí te veo la firma de un documento que tiene que ver con una casa. Aquí te veo temas con la policía. Aquí pues yo te veo aparte pues de todo esto. Como si fuera que vas a buscar la manera para un ahorro. Luz a lo que me asiste. Siento esa conexión pues contigo. Te veo esa alegría que tiene que ver con el cambio de una casa. Con la firma de un documento. Veo que una persona pues va a estar de muy mal humor en tu casa. En tu hogar. Y eso te va a estar haciendo tomar una decisión. Yo sí que te veo viaje. Te veo mudanza. Y te veo que aunque decidas o decidas. Bueno, aunque decidas quedarte sola. O solo. Ok. Decidas lo que tú decidas. Eso fue lo que te quise estar pues diciendo. Va a ser pues lo mejor para ti. Porque te viene una época de paz. Ok. Lejos de todas esas brujerías. De esas envidias. Y de todo lo que a ti siempre te tiran. Bueno, mira. Aquí yo veo a esa persona empecinada pidiendo justicia divina. Porque pues considera que tú le has destruido su vida. Considera que tú le has quitado su paz. Su tranquilidad. Y pues veo a esa persona haciendo rituales que tienen que ver pues con los ángeles. O con algo positivo. Pues para verte castigada o castigado. Y aquí pues yo veo también que pudieras descubrir que tu pareja pudiera estar teniendo pues otra persona. Aquí veo gastos de dinero inesperados. Pero de todos modos se te ve que vas a brillar mucho y vas a conocer pues nuevos amores. Aquí aparte de todo esto pues te veo que te debes de cuidar mucho con el tema. De que si te vas a mudar con una persona. Ok. Pues no acelerarte en el sentido de que lo conoces pues hoy y pues ya pues mañana te estás mudando. Porque pues esta persona pudiera tener pues una cultura quizás de repente pues muy diferente pues a la tuya. Y pudiera pensar que las relaciones cuando están empezando pues de repente tú tienes derecho a seguirte viviendo con otras personas o algo así. Sale la luz a tu vida. Ok. Y el lugar en donde tú estás viviendo no te está dejando crecer pues económicamente. Y aquí pues yo veo que junto con ese cambio, con esa mudanza que se te ve porque yo te lo veo súper claro. Te llega pues una época de prosperidad, de abundancia. Aquí yo te veo un dinero muy bueno que viene pues como si fuera luego de que tú sales de un lugar. Puede ser que tú consigas el trabajo de tus sueños como te digo o el negocio de tus sueños. Aquí veo que te tienes que hidratar, aquí veo que tienes que estar dando gracias a Dios por que te permita pues conseguir esa nueva vida. Aquí veo que tienes que aceptar las oportunidades que Dios y el universo te manda. Te veo un renacimiento como el ave fénix. Te veo pues aparte de todo esto un antes y un después en tu vida. Y vas a decidir terminar, perdón, con personas insoportables, ¿oíste? Y esas personas pues insoportables pues pudiera estar siendo incluso hasta un casero, una casera. Pudiera estar siendo pues un vecino, pudiera ser, qué sé yo, alguien pues que de repente te quite pues la paz. Bueno, mira, en el mensaje de los ángeles. Bueno, pues mira, vas a hacer pues una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Te recuerdo que tienes lecturas día miércoles y día viernes. La respuesta es un no. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Números de la suerte van a estar siendo el 42, el 24, el 41, el 14, 41, 14, dos veces, el 31, 13, el 49, 94, el 63, 36. El 42, el 42, 24, el 11, el signo menos compatible va a estar siendo Sagitario y el más compatible va a estar siendo Escorpión. Y la piedra de la suerte pues la amatista para que te ayude pues a tomar la decisión de ese cambio que tú necesitas dar para que encuentres tu felicidad. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Gracias!